Entre 1970 y 1974, la antropóloga y socióloga Easter King Langdon realizó sus investigaciones doctorales sobre la gente Siona del Putumayo. 30 años más tarde, la antropóloga Juanita García realizó un trabajo en Buenavista, en la Cuenca Alta del Putumayo, con la ceramista indígena Siona Celida Okuguaje, de quien aprendió sobre este oficio tradicional exclusivo de las mujeres. Las investigadoras coinciden en que la cerámica se realiza con una clase de barro que se encuentra a orillas del río o debajo del agua. Una vez el barro recogido, se mezcla con arena y ceniza de la cáscara de un árbol. Cuando el barro se moldea, se pone a secar el sol, se pule hasta que las superficies quedan lisas y se aplica un englobe color rojo café. Luego se elaboran los dibujos en la superficie con pintura blanca extraída de minerales. Según lo Siona, estos dibujos provienen de las visiones del yagé y se reservan para elementos ceremoniales. Desde hace ya varios años la elaboración de cerámica ha perdido importancia. Sin embargo, algunas mujeres aún recuerdan la técnica con detalle y algunas otras tienen interés por aprender y han tratado de salvaguardar este especializado oficio. Seguiremos indagando qué ha pasado en los últimos 20 años con la elaboración y utilización de piezas como esta olla para recoger agua, perteneciente a la colección etnográfica del ICAN.